No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Mi cielo Forte, cielo De arroz en pan Me bailaba pa' la seta Con una patilla en la discoteca Me bailaba pa' la seta Con una patilla en la discoteca Con una patilla en la discoteca